La Vía Digital nos busca en la plataforma, estamos en TuneIn, por supuesto, busque la raza 1060 en el logo rojo, ahí estamos a un clic de distancia y quien vía Facebook nos sintoniza. Buenos días, bienvenidos, esta es la hora de la información que usted quiere escuchar con esa forma que tenemos, muy natural, ¿verdad? Y sin tallas de decir las cosas a través de la raza 1060. Les voy a tener información importante, mañana es el Spring Tech y tendremos aquí a algunos de los protagonistas de este encuentro académico, deportivo, musical, alcohólico, sexual, de todo un poco, ¿verdad? No podemos, no puedo decirle yo, van los muchachos a recitar El Viejo y el Mar, porque eso no va a ocurrir, no le puedo decir van a ir a una poesía coral, tampoco va a ocurrir, no le voy a decir van a torneos de... No, oiga, aquí le vamos a decir a lo que van, en un reconocimiento muy puntual de lo que significa este encuentro de jóvenes, que no es el único, tampoco quiero que nos agarremos por mi culpa, por mi... No, quiero que nadie se dé golpes de pecho, es algo que ocurre en muchas partes del mundo, acabo de ver los desfiguros que ocurrieron en la Isla del Padre, a propósito de los Spring Break, este de todo atropellados, le decía yo a algún compañero que fue Mario Díaz, atropellados, intoxicados, crudos, descalabrados, embarazos no deseados, de todo hubo en la Isla del Padre durante el Spring Break, ahora toca el turno de Matamoros con su Spring Tech, la playa Miramar, al sur de Tamaulipas, también tiene lo que se denomina el playazo, y donde también hay de tocho, no, nadie se debe extrañar, lo que sí es que debemos de platicar el tema para evitar que se presenten saldos negativos, ya que si la otra enseñó y no enseñó y la otra se puso hasta la cubeta y quedó como las placas de trailer, ya cada quien, ¿verdad?, siempre y cuando sean mayores de edad, pero aquí lo vamos a estar platicando con los organizadores del Spring Tech, que ojo hay que decirlo, es una actividad que está desligada académicamente del Tecnológico de Matamoros, o sea, que lleva el nombre del Tech, pues sí, ahí lo condenaron de por vida al Tecnológico de Matamoros, pero que es una actividad en donde no hay recursos de la escuela, hasta donde yo sé, no hay, pero hoy les preguntamos a los chavos que vienen aquí a platicar con nosotros del Spring Tech, son las 10.4 de la mañana, 10.4 de la mañana, la temperatura en el norte de Tamaulipas, 23 centígrados en Matamoros alcanzará una máxima de 27 y una mínima de 17 ya por la noche, son 74 Fahrenheit en el Valle de Texas, mientras que en Reynosa tenemos en estos momentos una temperatura agradable de 21 centígrados, 69 Fahrenheit, se alcanzará una máxima de 29 y una mínima de 16 ya por la noche, hay un cielo despejado aquí en el Nuevo Centro, le recuerdo que estamos transmitiendo desde el emblemático edificio María Rebeca, en Sexta Sur y Fuerza Aérea de la heroica ciudad de Matamoros, y es para mí un privilegio poder llegar hasta usted con las noticias a mitad de la mañana, le quiero estar compartiendo que sin duda hay interés en lo que se estará desarrollando la próxima semana, a propósito del periodo vacacional, mañana salen en Matamoros alrededor de 120 mil alumnos de nivel básico y medio superior salen de vacaciones, estarán dos semanas fuera de las aulas, hay un dispositivo al que está convocando la autoridad escolar, la autoridad municipal para resguardar los planteles durante este periodo vacacional a la espera de que se obtenga saldo blanco, y hay también una estrategia que usted a nivel familiar está desarrollando para ver qué vamos a hacer los días de Semana Santa, el que tiene recursos y tiene tiempo y tiene vacaciones va a salir, el que no se va a quedar, algunos irán a la playa, algunos estarán ya organizando el tema del día de la coneja, el domingo de Pascua, y que los huevos y que los no huevos y que las orejitas y que sin orejitas y que la canasta, bueno, pues ya está usted en esa dinámica, verdad, con mucho orden, vamos a establecer estrategias familiares para que a una sola familia no se le haga pesado el gasto, porque entre todos convivimos, y tú traete esto, y tú traete el otro, y de alguna manera nos vamos repartiendo tareas, y nos vamos repartiendo responsabilidades, y el domingo no las pasamos, ese domingo de Pascua, no las pasamos más relajados en el donde fue de traje, o sea, todos trajeron algo, y el chiste es ponerse a disfrutar de ese domingo, me estaban platicando algunos dueños de quintas y de jardines y de espacios que están rentados, o sea, lo que es traer con queso la hamburguesa, porque el que no puso laguito, yo me acuerdo un domingo, de hace algunos ayeres, le voy a platicar, ya vienen los chavos del TEC para acá, bueno, ahorita las pasamos, y fotos y todo lo que fue el TEC, el SPRINTEC, estaba yo, ¿qué es esto?, ¿y esto qué es?, pues eran fotos, yo dije, ¿y este con Gal, no?, los Panchos, no, eran el SPRINTEC, unas cosas, pero bien maravillosas, de las que voy a platicar ahorita con los muchachos, en un reconocimiento, oiga, de lo que es, de lo que se puede hacer para que no termine de una forma violenta, y sobre todo usted, de una forma muy responsable, señor padre de familia, que tiene hijos chamacos, si usted ya los conoce, pues no los mande a la escuela, porque se van a ir para el SPRINTEC, a usted le dicen que no, y que hay mamá, que mugrero, y que ni quiero ir, y que guácala, que rico, y todo, pero a la mera hora, ahí van a andar en la punta del mito, de no quiero que luego usted ande identificando a su hija o a su chamaco, como los que están en el, en este, en este tipo de festival, en esta suerte de festival, en donde hay de todo, menos actividades escolares, le comento que, bueno, me decían los dueños de algunos negocios, que hay todo rentado, que está todo dispuesto, pues para que las familias se encuentren en el llamado domingo de Pascua, buenos días, y se trata por supuesto de una fecha que convoca a las familias en torno a los espacios, a las áreas verdes, a donde hay algún laguito, a donde se pueda uno, pues sentar a pasar una mañana, una tarde fresca, agradable, y bueno, eso será una actividad que estaremos platicando más adelante, estará el chapoteadero abierto, el parque Emilio Martínez Maratula, tienen muy bonito, ahí está el laguito de la 3, hay quien le pega para la Rusia, o sea, hay varias opciones en Matamoros, en, en Reynosa la playita, hay quien se va a ir al zoológico, ya me dijeron que hay dos zoológicos en Reynosa, se busca por parte de las familias, el contar con estos espacios para pasársela sanamente con los niños, saca uno al abuelito, algunos llevan hasta las mascotas, pero bueno, ya le, ya le estaré platicando cómo vamos a vivir en Matamoros el domingo de Pascua, está antes el sábado de Gloria, por supuesto, y estará jueves y viernes, la actividad fuerte en la playa Bagdad, que por cierto, nos presentaron ayer el video del programa de actividades de la playa, va a estar muy interesante, antes de irnos a la entrevista, le comparto algunas actividades de la playa Costas, Bagdad, ya no es Costa Azul, que va a tener este fin de semana, mire, se está invitando al Festival del Mar, que arranca el jueves santo y jueves 13, de 1 de la tarde a 8 y media, va a haber música, baile y buen humor, ah, que bueno, de las 9 de la noche a las 11, hay muchas familias que ya se quedan en la playa, llevan su sleeping bag o hacen ahí su campamento, va a estar un grupo que se llama Utopía, el viernes 14, va a haber una carrera pedestre que se llama Atleta Playero, a las 11 de la mañana y de 11 a 3 de la tarde se va a premiar a Mr. y Miss Playa 2017, un concurso muy tradicional de fisiculturismo que convoca a los deportistas a esta playa Bagdad cada año y bueno, en este año no es la excepción, para el sábado de 10 a 1 se va a tener el Viacrucis para los que andan en la playa, pero no se les olvida que son días de vocación religiosa, a veces nada más queremos el jijiji, jajaja y se nos olvida que bueno, tiene su origen estos días que van a dar en algunos trabajos en un tema espiritual, luego va a haber baile y música y buen humor y refuego y de todo, hasta las 4 de la tarde del sábado de gloria que van a coronar a la señorita Maliyani Marín como reina del mar, después, arre porque va a estar la consentida, la explosiva sonora, JL Balvin, nosotros y los expegasos van a estar, o sea que habrá de todo, va a haber Viacrucis, desfile, torneo de pesca, un gran rol playero, un barco pirata, ándele, no lo habíamos visto el barco pirata aquí y todo un cúmulo de actividades para chicos y grandes en la playa a partir de la próxima semana, yo se los 10 de la mañana de este jueves, jueves 6 de abril del 2017 y agradezco la presencia en cabina de los organizadores del Spring Tech en Matamoros, me refiero a Gustavo Rodríguez, que es usted, y a José de Jesús Fuente, que es usted, los dos son estudiantes, para que no digan, ay que no son porno, uno es presidente de la carrera de gestión empresarial y el otro es presidente de la carrera de ingeniero mecatrónica del Tech de Matamoros, ¿cómo están muchachos? Buenos días. Muy bien, buenos días. Gracias. Les sé, hay mucho interés en su encuentro de mañana, ni modo que no sepa, ¿verdad? Sí, no siempre, cada año. Ah, pero es ahora. Cada año, es hoy, es hoy, es hoy, es el encuentro de usted, es que algunos le siguen hasta mañana, pero, pero ustedes hoy se hacen responsables hasta las 7 de la tarde, ya no queremos, hasta ahí llega su responsabilidad, ¿por qué Gustavo? Pues más que nada para cuidar la integridad y la seguridad de todos los compañeros del Instituto Tecnológico de Matamoros, más que por, más que nada es por eso que se hace el día de hoy jueves y en un horario de 11 de la mañana a 7 de la noche. Se trata de una, ¿cómo la definirían la actividad? Porque yo decía hace rato, y lo tengo que sostener, que era una actividad entre joven, musical, sexual y de todo. Bueno, cada quien va lo que quiera, ¿verdad? Pero es lo que hemos visto en años pasados también. Bueno, pues yo creo que aquí cada quien es responsable de sus propios actos, y pues más que nada nosotros traemos lo que son grupos musicales, y pues concursos, diversión, más que nada esto se realiza cada año para diversión y desestrés de todos los estudiantes del Tecnológico de Matamoros. Sí, es como una forma de decir, ya terminamos, ahí nos vemos, ¿no? Exactamente. Sí. Es para dar la bienvenida a Semana Santa. Claro, yo sé que tiene un origen y un soporte bonito de recreación, lo que pasa es que con el paso de las horas, muchachos, y el consumo, en el caso de las horas, déjate las horas de los cartones y las cervezas, se va, digamos, la actividad de agarrando otros matices. Así es. Ustedes lo han visto, ¿o no? Sí. Sí, pero pues de hecho por eso mismo lo realizamos en horarios tempranos, o sea, porque muchas veces las fiestas, ¿verdad?, empiezan a las seis de la tarde, cinco de la tarde y acaban bien noche. Lo que nosotros queremos es empezar la fiesta temprano y acabarla temprano, por lo mismo, para cuidar la integridad de lo que vienen siendo los alumnos, los asistentes y pues todas las personas que van a ese evento. Claro, este, no, si a las once de la mañana empieza muy bien, miren, pero no les quiero decir cómo acaba. Hoy ya tenemos las imágenes en nuestra área de producción, pues es que, eso ¿cómo se llama? Caminito de la escuela, ¿cómo se llama, muchachos? Traían sed los chavos. Es que llegaron con sed, es que llegaron con sed. Estas son algunas de las estampas que se ven en el String Tech, ¿sí o no? Sí, sí, es verdad. No quiero decir que ustedes lo hagan, pero se hace. Sí, es verdad. ¿Por qué? Es parte de la diversión. Bueno, eso es, por favor, eso ya es más noche. Sí, exactamente. Eso sí ya no es parte de lo que es nuestro evento. Bueno, es por eso que se hace en un horario y nosotros publicamos porque después de ahí ya nos deslindamos de todo lo que pueda pasar dentro de la playa, con muchos, muchos compañeros o personas externas que van, que no son del TEC, van y van con ganas de hacer sus desmanes. Bueno, pues es por eso que nosotros nos encontramos, nos vamos a encontrar en el área de las cabañas, así para poder tener todo el control de las personas que son del TEC y cada, pues ahí somos antepresidentes. Pero no les decían esto, chavos, es bien difícil que usted, Gustavo, o que José de Jesús, a ver, este es del TEC, este no, este es del TEC, o sea, llega a ser tanto la gente que cómo establecer un control, Gustavo. Bueno, más que nada nosotros, bueno, yo soy presidente de mi carrera, yo conozco el 90% de mi carrera, yo sé que compañeros son de mi carrera, quienes no, nosotros por eso mismo retamos lo que es el área de las cabañas, para nosotros tener un control ahí de lo que son las bebidas y pues conocer más que nada a las personas que asisten, que son de nuestra carrera. Cuando dicen control de las, cuando dicen que rentaron es que pagaron esa área de cabañas. Sí. Y ahí van a estar ustedes. Sí, ahí vamos a estar instalados. Yo he estado, me ha tocado y ponen ahí su sonido enfrente, y ponen ahí sus hieleras, o sus refrescos, y entonces ahí todavía puede establecerse un control. Sí, así es. Lo que pasa después. Pues es que de hecho al finalizar el evento, nosotros pedimos a lo que es el encargado del sonido, ¿verdad? Que diga que el evento del Sprint Tech se acabó, y ya todos se pueden retirar, ya todo lo que sigue más adelante, pues ya es responsabilidad de cada quien, y o sea, para aclarar bien que el Sprint Tech se acaba a la hora establecida. Y procuran no quedarse ustedes. Sí, nosotros nos retiramos y le decimos a los conocidos, a nuestros compañeros. Nada de que se quiten la camiseta, nada más, no, 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 no. Sí, nosotros nos retiramos completamente de lo que es la playa. Bueno, pues el día de hoy, lo que es, pues estuvimos, bueno, estamos trabajando en conjunto con el municipio. Nosotros pedimos lo que es la seguridad para los compañeros, que es la policía vial, protección civil, y eso fue lo que nos van a apoyar. El día de hoy, bueno, pues como años anteriores, tres años anteriores que hemos salido con saldo blanco, pues más que nada se pide para eso, para la seguridad de esos compañeros que asisten a la playa, al evento, en la salida se hace un alcoholímetro preventivo, la persona que va en grado de estado de edad, no se le da permiso de salir. Tiene que salir con alguien. Sí, con alguien. Así es. Así es. El día de hoy vamos a estar a partir de las siete de la noche, vamos a estar allí en la entrada de la playa, pues más que nada controlando a las personas del TEC. Que salgan. Que salgan y que salgan con bien. Y pues más que nada, pues es por eso que pedimos la seguridad para los compañeros del TEC. Otro fenómeno que se presenta Gustavo, José de Jesús, es que llega mucha raza que no es del TEC, ¿verdad? Y ni modo que ustedes les hagan el fuchi. Sí, exactamente. O sea, se juntan los del CEPETI, los del CONALEV, los del, incluso hasta de secundarias. Y eso es cuando ya se hace un grupo mayor con los riesgos que eso conlleva, Gustavo, un desorden mayor. ¿O no? Sí, así es. Bueno, pues es más que nada, nosotros estamos para la seguridad de lo que, pues es en general, pero principalmente somos para la seguridad de lo que son los estudiantes del TEC. Qué bueno para la seguridad. Antes de irnos a corte, qué bueno que se presente el tema de la seguridad, porque tenemos la foto de la camioneta. En el 2009, no sé si ustedes estaban ya en el tecnológico, ya no estaban. Miren, así terminó una Sprint Tech. Por eso, cada, desde entonces, este, platicamos con los estudiantes, platicamos con el tecnológico. Se hace un llamado a la comunidad para que te quise y sí, no se va a acabar el mundo, ¿verdad? O sea, no se quieren acabar todas, porque aparte se sigue produciendo. Y lo que queremos evitar, por eso están ustedes aquí hoy, les agradezco mucho la entrevista, es que se presenten más casos así. Y es que, de hecho, bueno, desde que nosotros por eso mismo empezamos a acercarnos a lo que viene siendo el tránsito, a lo que viene siendo protección civil, para evitar este tipo de problemas. O sea, como quiera, cuando empieza a haber un problema, nosotros pedimos el apoyo de lo que viene siendo la seguridad que hay ahí, porque se encuentra también lo que vienen siendo los marinos, los soldados, o sea, cualquier problema que se empiece a ocurrir, antes de que se haga más grande, nosotros pedimos el apoyo para poder... Para poder la preventiva. Así es. Y el llamado, ¿no? A quienes no son estudiantes del Tech, pues, pues, no vayan, o no. Así es. ¿Sí? Sí, claro que sí. No, porque luego llegan, las muchachas esas no eran estudiantes del Tech, ¿verdad? No, 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 eran unas primas de alguien o algo, porque les dio mucha calor. Les agradezco a los dos, ya sé que están viéndome con cara de que ya se quieren ir a la playa. Les agradezco la entrevista y nos quedamos tantito en la transmisión con Facebook con ellos y regresamos después de corte a Noticias de la Raza 1060. Bueno, y seguimos aquí para los amigos de Facebook con Gustavo Rodríguez, José de Jesús Fuentes, ellos, como ya los vio con su playera, son de la Sociedad de Alumnos del Tecnológico de Matamoros. Hoy tienen su Sprint Tech y, bueno, afirman que han seguido todos los pasos para obtener un saldo blanco hoy. Un llamado, chavos, a todos a ir con precaución, regresarse. ¿Qué les piden? Pues más que nada se les pide a todos los asistentes y compañeros del TEC que utilicen su cinturón de seguridad, que respeten las vías de señalamiento y no manejen estado de debriedad, así como, pues, si van a tomar, lleven a su conductor designado. Juan José, José de Jesús. No, lo mismo, reiterar lo que dice mi compañero, si van a tomar, que sea con moderación y siempre, pues, obviamente, teniendo a una persona designada, más que nada para tener seguridad. ¿Va a haber música? ¿Va a haber baile? ¿Qué? Banda. ¿Banda? ¿Qué más? Grupos, sonido, concurso. Animador, DJ. ¿Premios? ¿Premios? ¿De 100 dólares o qué otra vez? Ah, bueno. Eso nos vimos nosotros. Ah, bueno, aclarando, porque colocaron que está el dólar. Pero bueno, muchachos, les agradezco mucho a los dos. Vamos a acordar la transmisión y regresamos en la frecuencia de la raza 10-60. Tener el futuro que no pudieron tener mis padres. Eso nos va a acordar. No lo haces, por lo coaches. Gracias por ver el video. 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 Bueno, pero ellos dicen que como tecnológicos sacan su 20. ¿Cómo dividir una cosa de la otra, Julia? ¿Tú has estado en el Spintech? Por supuesto, el año pasado estuve por ahí. ¿Y luego? Hasta las 11 te quedaste cuando... Yo la verdad mejor me retiré un poquito... ¿El concurso de 100 dólares? No, yo me retiré un poquito antes, Julia, porque ya cuando vi que la gente se estaba... Los muchachos estaban medio destrampando, pues mejor dije no, no, no. ¿Te asustaste? Sí, sí, por supuesto. San Ismael. Sí, sí, sí. No, periodísticamente debiste haber hecho una cobertura. Bueno, aunque una cobertura les hubiera descubierto a las que estaban descubiertos. La verdad es que empieza bien, como dicen los muchachos, y se va transformando, como les dije yo, al paso de las horas y de las aguas locas. Va adquiriendo este festejo, otro matiz. Ya nadie se preocupa por la banda, ni por el concurso, ni por la animación. Ya empiezan todos a concursos como el del embudo. El pulpo. El pulpo. ¿El pulpo embudo o qué? Es el pulpo embudo. ¿Por qué? Porque la parte de arriba lo llenan y le salen como varios brazos. Sí, no, yo vi que estaban ahí. Y todos son ahí pegados. No, pero parecía, mira, parecen tropas de elefante. ¿Cuáles brazos? Mira, tan bárbaros. Mira el otro. Hasta el seño tiene fruncido de que es muy mortificado, como si estuviera resolviendo el teorema de Pitágoras. Le salen cuántas manos, seis. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y las muchachas de abajo, ¿dónde las dejas? También bien expertas. Dice la mamá, no, hombre, es que mi hijo va a ser ingeniero. Mira, se prepara mucho. Lo viera ahorita bien preparado. ¿Vas a ser ingenieros micheladas o qué? Qué barbaridad, Julia. Oye, aquí. No vayan a poner la otra, por favor. No, 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 por favor. Ya estuvo, hasta ahí lléguenle. Oye, Julia. Este, ellas, ¿en qué van a ser ingenieras? ¿En qué se te ocurre? En sistemas, me imagino. ¿En sistemas corporales o qué? No sé, no sé. No, pues tenían calor. Yo, yo creo que nadie puede, esos tampoco son talla S. Oye, este, yo creo que en ese ejercicio está bien. Sí. Pero luego, ahí está la luz del día. Luego, lo vimos en el Sprint Tech del año pasado, que ya no pusieran eso. Dije, hombre, qué bárbaros. Este, en el Sprint Tech del año pasado, a la medianoche, empezaron los concursos en donde muchachas, fueran estudiantes o no estudiantes, somebody, este, les estaban ofreciendo 100 dólares por quedarse sin ropa. En una práctica, a todas luces, este, pues, ¿qué te parece? ¿Impúdica la palabra? Sí, sí, por supuesto, impúdica, sucia. Ahí te vas a presionar. Es que vengo espiritual, Julia. ¿Y para qué te ríes? ¿Y para qué te ríes? Hasta le dio calor. Ahí estoy en la cámara, miren, esto es muy serio, ¿eh? Vengo bien espiritual. Pues, no, ahorita casi te querías pegar a la pantalla, pero a lo que voy es que, pues, empieza bien, si no se lleva una vigilancia, se va transformando. Hoy, mañana les estaré platicando cómo les fue a los chavos en el Sprint Tech. Los veo hoy muy sanos, muy saludables, con buena intención, pero ya te dije que... Hasta fresco, olía uno de ellos al licuado de plátano, ¿eh? Y que los andabas oliendo. No, digo, pero es que... En la pasada... Sí, se respiran. A lo mejor se acaban de echar un licuado, ¿eh? Por eso, un licuado de plátano es muy bien. Ya no te recomiendo que los huelas a las seis de la tarde. No, ya no. Mánale en la cantina. Vamos con Ana Holguín, que está desde Reynosa, con su reporte este jueves. Adelante, Ana. Pues, muy buenos días. Fíjate que hay un recorrido que se realizó el día de ayer por la playita. Nos dejó ver toda la vigilancia y las fiestas que ya, como ahorita lo mencionan ustedes, pues, espera que en este lugar también sea un ambiente completamente familiar. Se espera que la gente entienda que no se pueden estar metiendo al agua. Nos gustó mucho ver que tienen plataformas como si fuera playa, porque dicen, la gente no entiende, no comprenden que estas aguas están muy contaminadas. La UAT les ha realizado varios estudios y han encontrado, pues, altos índices de contaminación que pueden generar enfermedades en la piel y demás cosas. Y, sin embargo, se siguen metiendo, se siguen tratando de disfrutar ahí como si fuera alguna alberca o algo. Y comentaba la alcaldesa que probablemente se tenga planeado realizar esto ahí en la tallita, en alguna alberca de Chacucadero, para tener más seguridad y, de alguna manera, pues, también que la gente pueda disfrutar. Pero, por lo pronto, ya hay unas torres de vigilancia donde se estará checando que realmente la ciudadanía esté segura, se va a delimitar, pide protección civil, respeten estos límites. Así es, Ana, lo que se busca en esta temporada, pues, es la convivencia familiar, se privilegia el poder encontrarnos con los seres queridos y, en ese orden, hay quien quiera ir a la iglesia y aquí respetamos, ¿no?, a todo. El que quiera ir a la iglesia, que vaya a la iglesia. El que quiera orar, que ore. El que quiera ir al templo, que vaya al templo. El que quiera ir a la playita, que vaya a la playita. El que quiera ir al parque, que vaya. El que quiera ir a la playa, que vaya. Pero todo en un orden y todo con mucha responsabilidad. Porque yo creo que lo que buscamos todos, autoridades, sociedad, es un saldo blanco en este periodo vacacional. Así que estaremos muy atentos a lo que ocurre en Reynosa para platicarle, por supuesto, a nuestro auditorio de Reynosa. Y, Ismael, haces una reflexión importante, ¿no? Que cuando, ahora, por ejemplo, que te lo leo yo. Mira, mi hijo es ingeniero, ingeniero en el embudo loco. Tú dices que es preferible verlos así. Mira, no quiero escucharme tan así como, qué mala onda. Fatalista. Sí, sí, sí. Fatalista. Aquí el tema, Julia, es que, mira, lo menos que puede pasar, lo menos que puede suceder, es que los padres se enteren que los hijos andan, pues, haciendo ese tipo de acciones, desnudándose o todo aquello. Que a lo mejor para muchas personas esto puede ser malo, pero lo peor sería es que los padres se den cuenta que los hijos andan allá a través de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque se suscitan a veces accidentes automovilísticos. Sí, tocamos madera. No queremos eso, Julia. No queremos que, no queremos promover que los muchachos o muchachitas anden enseñando sus miserias o sus grandezas. No, 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 no vamos a calificar aquí. El cuerpo humano es hermoso. Por eso digo. Aquí ya estás tú como de la talla S. Ni miserias. Si no es mayor de talla S, no enseñe. No, aquí no promovemos eso. Aquí somos una estación que promueve la igualdad, el respeto, la inclusión. Eso es lo que debemos de promover, el respeto más allá de las tallas, ¿no? El que se quiera encasillar una talla, pues, me habla del pobre criterio que tiene. Aquí cada quien que enseña lo que se le dé su gana. Sí. Pero, este, bajo el conocimiento de que ya no se va a quedar ahí en la playa. No es de que lo que pasa en la playa, ¿verdad? Se queda en la playa. No se queda. Se está transmitiendo vía Facebook Live. Les tengo noticias, o sea. Pero entiendo tu reflexión. Preferible que el papá se enoje porque vea a su hijo haciendo un desfiguro, pero vivo. Así es. A que luego lo vea, pero ya muerto. Definitivamente. O accidentado. Eso sí sería terrible, ¿eh? Por eso, por favor, un mensaje de espiritualidad. A ver, tú que eres el que viene de la iglesia. Bueno, no. A ver, dilo. Lo único que podemos decir es que... Yo soy del mundo, a ver. Yo también soy del mundo, pero acá, no te digo que vengo y viene espiritual. Viene recargado, a ver. Bueno, yo sugiero que, por favor, lleven a alguien que dé un mensaje de paz en ese momento. Tú quieres que lo linchen, ¿o qué? Ahora resulta que Ismael Rendón quiere llevar un pastor o un padre al Spintech. ¿Quieres que lo pongan a concursar también, o qué? Bueno, para ver cuánto... A que se quite la sotana. A ver quién le hace caso. A por mil dólar. Ese por mil dólar. O convierte o se desconvierte él. Se me hace que se va a desconvertir. Pero vamos a continuar con el tema en Facebook. ¿Usted cree que debe ir un padre a exorcizar a los del Spintech? Continuamos con esa transmisión vía Facebook y vamos a un corte en la raza 1060. Estás escuchando Noticias Radio Avanzado con Julia Leduc. Por la raza... No, ahora sí te volaste la barra. Repito, vengo espiritual. Diles a los amigos de Facebook lo que estás proponiendo. Bueno, digo, ya que uno viene espiritual de un evento que acaba de suceder, que cubrimos ahí... Paz y armonía. Pues bueno, sí, paz y armonía. Me sugirieron que proponga que vaya un padre a dar una cátedra a los jóvenes de Spintech. A eso de las siete, siete y media de la tarde, Julia. ¿Y qué quieres? ¿Que desnuden al padre o qué? ¿Qué quieres ver al padre? ¿Qué quieres ver al padre prendido del embudo loco? ¿Qué quieres ver al padre prendido del embudo loco? Que tú... Aquí decimos la verdad. Ningún padre, yo creo que ni siquiera Papa Pancho, podría ser capaz de detener los ánimos de una juventud. Exacerbada por el alcohol, en el mejor de los casos. Porque también dicen que hay una mareda verde ahí y le ponen de todo. Pero tú crees que un padre se va a atravesar hijos, cancelen, ¿tú crees que le van a hacer caso? Bueno, cuando menos la intención es suficiente, Julia. A ver qué padre valiente va a ir. Mira, pues... ¿Tú propon uno? Yo te propongo tres padres valientes, ¿sí? Mira, te propongo al padre... No, ese no, porque toma mucho. Pues déjalo muy su gusto. Bueno. ¿Tú se las pagas o qué? Bueno, ese es un gusto. Y te propongo al otro padre de la colonia... No, esa vez lo pescaron allá, medio enmovideado. O sea, a lo mejor como quiere mandar, aunque no lo propongas, pero mandar de civil. El que sí le queda muy bien que vaya es al padre que está en... No, dicen que se maneja muy recio, Julia. Exceso de velocidad, Julia. ¿Ves? ¿Ves cómo no hay...? Yo pensé que me ibas... Que algún padre se iba a resistir para no ver esas acciones del mundo. Estoy seguro que se queda hasta las once de la noche. Va a ser el que patrocine los concursos de cien dólares. Yo pago cien dólares. Ay, pues... No, ya fuera de broma. A los padres que nos están sintonizando vía Facebook Live, sí es bien importante que hoy tengamos un monitoreo sobre nuestros hijos, ¿no? ¿Dónde estás? ¿En la escuela? A ver, pásame al prefecto, porque hoy lo que sucede es que muchos chavos, pues, se les despierta ese interés de irse al Spring Tech sin permiso. Algunos en carros, como Carros Sardinas, llegan allá y no sabes tú cómo copiaron 15 gente ahí, pero llegan algunos con botellas. Entonces, hay que estar al pendiente de nuestros hijos, ¿no? Así es. Y ningún padre va a ir. Bueno, ni nada. Bueno, regresamos a la transmisión por la raza 10-60. NDH te defiende. Fíjate que Rogelio García vía Facebook Live nos está mandando saludos Francisco Castañeda, Juani Pérez, Cecilio Baltazar, Silvia Villafranca, Norma Soto de Farías, Irán, Arlie M. que de Luna. Y Rogelio García me manda aquí un mensaje que dice, muchas de las personas que van a hacer desmanes a la playa no son estudiantes, solo que mandó la escuela. Mira, ese es el problema. Por eso la directora sacó un anuncio donde se delindaba del Spring Tech. Sí, es puntual. No hay una responsabilidad del tecnológico de Matamoros como tal, pero pues sus alumnos son algunos de los organizadores y luego se va sumando el montón. Así es, Julia. Esto lo decíamos hace un momento. Y cómo dividir una cosa de la otra. Por ejemplo, si va una muchachita y empieza a hacer ese tipo de acciones, de desnudarse y todo aquello. Primero bailan. ¿Cómo van a decir? No crees que llegan y se quitan la luz. No, no, por supuesto. Hay un protocolo. Sí, hay un protocolo. Se avientan su cervecita, su agua loca, todo eso y empieza el calorcito, aunque haga frío y ya después vienen las acciones que no agradan. Bueno, en este caso, Julia, pues cómo dividir una cosa de la otra. O sea, ¿a poco van a decir? Ellos dicen que a las 7 apagan su música. Sí, seguramente alguien va a decir en redes sociales, ah, no, es que esa muchacha no es del tech. O sea, salen las cosas y, ah, es sprint tech. O sea, no hay quien les quite esa etiqueta. ¿Y qué querías tú? ¿Que repartieran qué? Tú dijiste que iban a repartir refrescos, ¿no? No, no, que tú vas a pedir que repartieran. Hostias, claro. Que repartan condones. Es muy importante también que si van a ir al sprint tech y van a consumir alcohol y alguien va predispuesto a tener una actividad, nadie se ofenda, ¿verdad? Al tener alguna actividad sensorial sexual. Ah, porque les dije a los... Ah, sensorial. Pues todo empieza por los sentidos. Sí, claro, claro. Pues estoy equivocada. No, a veces... ¿O tú cómo lo empiezas? A veces... ¿Telepáticamente o qué? No, a veces ni por sentidos, ¿eh? Ahí se pierde el sentido. No, pues ya sería desmayado. Julia, el alcohol hace milagros. Si le pones un poquito de alcohol... ¿Por qué le atribuyes al alcohol milagro? ¿Tú sabes que el milagro viene de una acción divina? Ahí te va. El alcohol los deja súpitos. Ahí te va. El alcohol hace milagros, Julia. ¿Por qué? Porque si le pones un poquito de alcohol a unos zapatos, se aflojan. ¿Eh? Cóprate zapatos nuevos, por favor. Sí, sí, sí. Si te quedan apretados... Ya cóprate zapatos de tu número. Ya estás con Maidón, ¿qué dicen? No me... Ah, ya no te cuentes con Maidón. No hay de mi número, no hay de mi número aquí. Bueno, dice, dice, dice Ismael, lleven... O sea, yo creo que en un ejercicio sexualmente responsable y de mucha aceptación a lo que es el Sprint Tech y lo que ha sido los últimos años, pues mejor que lleven y que repartan condones. Entonces, fíjate que no le pregunté a Paco de la Rosa, quien es de la agrupación Nueva Vida, que trabaja con... en la prevención de enfermedades como el VIH, si iban a llevar a repartir condones en el Sprint Tech, pero te aseguro que se les acaban, ¿eh? Sí, sí, Ismael, si son de colores, me han contado, ¿eh? Qué bárbaro, para venir muy espiritual, todo sabes. Vámonos con Óscar Mérida, que está desde Matamoros con su reporte. Adelante, Óscar. Espero que sí, Julia, muy buenos días. Efectivamente, lo que están comentando ustedes ahorita tiene que ver con lo del Sprint Tech y para el día de hoy, las autoridades, en este caso de Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja, han designado un operativo para cuidar de que estos jóvenes que de manera continua todos los años y un jueves antes de la Semana Santa, pues acostumbran a ir a la playa de Matamoros, que ha tenido varios nombres, ahorita se llama Playa Bagdad, y por lo tanto, se acostumbran a ingerir bebidas embriagantes en grandes cantidades. La recomendación, Julia, que se les da a conocer por parte de las autoridades, en este caso policíacas, es de que no ingieran bebidas embriagantes en exceso y que si van a llevar en un vehículo, que pongan a un conductor responsable. Ana Isabel Lerma, que es la titular del tecnológico en Matamoros, y Gregorio Martínez, no pudieron, no contestaron los teléfonos el día de hoy, se habla de que Ana Isabel anda de vacaciones, no está en Matamoros, pero no existió alguna autoridad, al menos de ese instituto, que salieran a dar la cara para decirte que ellos fueron los responsables de la organización de este Springstech. Sin embargo, los jóvenes, desde ya, se están yendo a la playa de Matamoros para empezar a embriagarse. Ya, tan temprano, para embriagarse. Oiga, Óscar Merida, pero yo no necesito que la directora Ana Isabel Lerma me diga hoy que él no es responsable, desde que llegó ella al tecnológico, que tiene como tres, cuatro años, ella ha dicho, el tecnológico no organiza, no patrocina, no tiene nada que ver con el Springstech. Sí, de hecho, eso, nada más queríamos corroborar ese dato, Julia, para que de manera oficial se diera a conocer, pero no lo hicieron, quienes sí lo hicieron fueron jóvenes, señoristas, en este caso, con quien tuve la oportunidad de platicar, dijeron, el TEC se deslinda de esto, pero los que organizan el asunto son los líderes estudiantiles, entonces... Sí, aquí estuvieron en cabina, de la raza. Sí, entonces, allá es una tradición de ellos ir a la playa, aquí lo interesante es nada más cuidar su integridad física, que cuiden su integridad física y que se la pasen como ellos quieran, ¿no? Sí, pero si quieren deschavetarse, que se deschaveten, pero que de una forma... No, no los quiero ver mañana llorando bien crudos. Ay, es que pa' qué iba, ay, es que pa' qué bailaba, ay, es que pa' qué me quitaba la ropa, ay, es que pa' qué me tomaba foto, bueno, entonces vayan con mucho sentido de responsabilidad y si no quiere usted arriesgarse, pues no vaya, ¿no crees, Ismael? ¿Tú vas a ir? Sí, sí, por ejercicio periodístico. Claro. Vamos a estar por ahí. Me imagino, me imagino que tiene... No vais a llevar hostias, ni a un padre, porque no sé qué les vayan a hacer a los dos. Espero que esta espiritualidad me dure de perdida hasta las doce de la noche. No, no creo, no, ya con diez minutos ahí en el Stintex se te va a quitar la espiritual. Pero gracias, Oscar Merida. Saludos para Jorge Luis Acosta Camarillo, que dice que está de acuerdo conmigo en qué. Me parece muy bien. Gracias, señor Jorge Luis Acosta. Y Jorge Peralta está en la línea de la raza 1060 porque nos tiene información desde Reynosa. Adelante, Jorge. Julia, te saludo con gusto. Yo me encuentro aquí en la Colonia Nuevo Amanecer, precisamente donde están las calles Benito Juárez y Mariano Torres Aranda. Y es que vecinos de este sector anoche corrieron a unas personas, a más de 20 personas que querían invadir un terreno aquí en esta colonia La Nuevo Amanecer. Los vecinos de aquí, de este sector, se han preocupado por mantener limpio una zona alrededor de unas 16, 17 hectáreas de terreno que los han estado manteniendo limpios. Les han estado echando relleno como para que de repente unas familias de la noche a la mañana lleguen y quieran fincar ahí unas viviendas para poder adueñarse de un pedazo de terreno. Y bueno, pues le encuentro aquí con uno de las personas, uno de los vecinos que participaron para sacar a estas personas, se llama Sandra Quiñones, quien bueno, pues quisiera preguntarle, platíquenos así rapidito cómo fue de estas personas que vinieron a invadir y que ustedes les pidieron de favor que se salieran. Claro que sí, anoche estábamos en nuestras casas y nos enteramos de que estaban perdiendo lumbre aquí dentro de la colonia y acudimos un grupo de gente y les pidió un favor que se retiraran porque estamos rehabilitando las áreas verdes, como pueden ver, y pues le dijimos que no se valía, y dijeron ellos que ellos nomás venían, que querían un pedazo de terreno y que lo querían comprar. Dijimos que fueron a Itapú, y no, lo que hemos hecho fueron, porque dijimos que nosotros vamos a defender las áreas verdes. Mencionaba ya en su momento que son cerca de unas 16 hectáreas más o menos. Sí, así es, son de 16, 18 hectáreas las áreas verdes que tenemos aquí y las andamos rehabilitando. Todos los vecinos se juntan y limpian y rellenan. Claro que sí, la mayoría de vecinos. Como es que es verdad, si andamos muchos vecinos y tenemos mucho apoyo, gracias a Dios, tanto en lo personal como en lo económico de aquí mismo, de la colonia. Y es que esa invasión se estaba extendiendo, ¿no?, porque en la entrada de la colonia ya invadieron por la orilla del canal del tren. Claro que sí, nos está funcionando mucho esa invasión de enfrente en la orilla del tren, porque está el ducto general del drenaje, que abastece desde las Juárez hasta para acá, todas las colonias que están a este lado, y el ducto, un tubo grande que lleva 500 libras de gas, que abastece Río Bravo y Matamoros, y es mucho peligro, mucho peligro, pero ya estamos cansados de protestar, ¿verdad?, y yo, la verdad, me he calmado un poco porque he recibido amenazas en lo personal y el gobierno no actúa. Gracias, Sandra. Un poco, ahí son las palabras de Sandra Quiñones, quien, bueno, pues, ella se juntó con todos los vecinos para poder sacar a estas personas que ya estaban invadiendo estos terrenos que los propios vecinos habían limpiado para, bueno, pues, poner un parque con juegos metálicos aquí, en este sector de la colonia. Sí, es muy importante el equipamiento de estas áreas, compañero Jorge Peralta en Reynosa, porque luego ahí están los solares pelones, y la gente quiere divertirse, la gente quiere pasar un buen momento en familia, y, pues, ahí van los niños nomás a rasparse las rodillas, entonces, el contar con áreas equipadas es muy importante, porque a veces hablan áreas verdes, pero sin equiparse, y lo verde es pura maleza, qué bueno que se haga el esfuerzo y esperemos, este, que cuando ya se cuente con juegos, Jorge, lo que sigue es cuidarlos, porque lo que sucede mucho es que los vecinos, mire, se los, no sé en Reynosa, pero en Matamoros, mire, por ejemplo, me decía Gloria García, la presidenta de la colonia Buenavista, que cuando Erick Silva equipó la rotonda de Matamoros con casitas y jueguitos, me decía Gloria García que los mismos vecinos de la colonia Buenavista ya tenían los juegos en su casa. No, hombre. Pues, qué es eso, hay que cuidarlos. Gracias, Jorge Peralta. Gloria, muy buenos días, estaremos aquí al pendiente de lo que acontece en este sector de aquí, por las invasiones que se están dando. Claro, claro, Jorge Peralta, una circunstancia que está también presente en Matamoros con las invasiones, recordarás que hace unos días marcharon los invasores porque, pues, no han tenido respuesta a la regularización de sus terrenos y son personas que quieren tener una certidumbre. ¿De qué te estás riendo? Te veo como que estás riéndote. No, no, me quedé analizando lo que dijiste de los juegos que cambian de lugar. Yo creo que lo hacen con buena voluntad las personas que quitan en juego del área verde. Ah, robárselos de buena voluntad. No, 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 no llamémosle robar, Julia, llamémosle, cambian de lugar para protegerlos, cuidarlos, vaya, de los malandros. Ah, y los protejo. Entonces, cuando alguien roba algo es que lo cambié de lugar. Bueno, me refiero solamente a los juegos, Julia. Bajo ese principio tuyo. A los juegos, nada más. No, porque cuando pones unos juegos en un área verde es para el uso de todos, Ismael. Bueno, pero se los llevan para protegerlos ahí en las casas. Imagínate, el chuchín de la garza que acaba de inaugurar el gimnasio a cielo abierto aquí en el lago de la Trasidad Solidaridad. Que alguien dijera, ay, me voy a llevar los aparatos para protegerlos en mi casa. Para los que nos están escuchando, lo que está diciendo un servidor es una ironía. No vayan a decir, a juzgarme, a venir aquí a la salida. No, no, te vamos a hacer ley de ironías. Ándale más o menos. No, Lord. Lord, Lord de ironías. Ándale más o menos. No, sí, me consta que lo está diciendo con humor Ismael y que no está a favor de que nadie se lleve nada. O sea, son bienes de todos. Si eres que tus chamacos juegan en los juegos, pues ve y juega y platica con él y diviértete y lleva al perro. Siempre cuando no sea bravo, ¿verdad? Y estas áreas se mantienen vivas y se mantienen padres, Ismael, en la medida que las cuidamos entre todos, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y ahorita que dices las mascotas, lleven también una bolsita, ¿no? Para recoger lo que dejan ahí tirados los perros. Sus recuerdos. Sí, los recuerdos. Sus recuerdos, sí. Sí, porque después el recuerdo se lo va a llevar uno. Sí. Y pisa una piedra por ahí. ¿Lo has pisado qué? Una vez me tocó bailar tipo Michael Jackson, así para atrás. ¿Para atrás? Sí, sí, sí. Sobre el pasto porque pisé por ahí una brasa y me quemé. Una brasa. Vamos a un corte, no puedo contigo. Volvemos a Noticias de la Raza 1060. Estás escuchando Noticias Radio Avanzado con Julio. Aguadito como que andaba. Estaba caminando en nube o algo así bonito. Y calientito, Julia, todavía porque. Ay, no, sí, lo agarraste fresco que. Sí, sí, llevaba yo. Qué descriptivo, qué reportero tan descriptivo tenemos en cabina hoy. Bueno, tú sabes que te ensuciaste, por decirlo así. Así es. Y ya después ahí me dijo mi hija, porque es con la que iba a correr o voy a correr, me dijo mi hija, oiga papi, ¿por qué anda bailando como Michael Jackson? No, mi hija, me estoy limpiando la brasa que acabo de pisar. Y Julia, no te miento, pero haz de cuenta que ese perro, pienso que era grande, se comió unos dos kilos de comida, de alimento, no sé Julia, porque estaba enorme, enorme el pastel. Y cómo no lo viste, o sea el perro, cómo vas a pasar ahí, eso y no lo ves. Julia, cuando tu servidor va a correr, no trae lentes, Julia, no puede ver. Casi termina sepultado en eso, y no viste. No puedo ver, pero lo pude sentir. Y oler. Hoy sí. Qué desagradable, ¿no les ha pasado que pisen popó de perro? Es bien desagradable, ya me imagino a Ismael pegando los brincotes para quitárselo encima, pero sí sería importante impulsar una iniciativa para que quien saque a pasear a sus mascotas, pues lleve su bolsita y se lleve sus recuerdos. Pues ya esa ley o reglamento estaba por aprobarse, acuérdate de la pasada administración. Pues sí, pero ahora pues ahí tienen otras leyes que aprobar, como la ley Mordaza, imagínate. Pues sí, pero bueno, le dieron el carpetazo. Mario Cortés era el regidor, propuso ese reglamento, se lo vetaron. No, hombre, cállate, eso no funciona. Me encanta Mario Cortés hablando de limpieza y de pulcritud, cuando él tiene un mugrero allá en su maquiladora esa de chatarras, pues a eso se dedica, a levantar basura industrial. Allá no lo denunciaban, allá que en las rusas tenía un chiquero, y Leti, siendo la presidenta municipal y siendo el regidor, lo multaba un día sí y el otro también, precisamente por el mugrero que tenía en su propio negocio. Bueno, él aseguraba que era temas montados. ¿Cuál montados? ¿Y yo no estoy mugrero? Sí, pero él decía, él decía. No, pues sí, pues del lenguame como un plato. Así se defendía. Pero entonces él quería, él se ponía a la popó de los perros, y a lo que él tiene ahí es muy bonito. Es un paraíso. Bueno. No quiero saber cómo va a tener el hospital Pumarejo, porque es administrador. Retomamos la transmisión regular. Sentado por Feeding America y Ad Consul. Seguimos con más de Noticias Radio Avanzado con Julia Ledoux por La Raza 1060. Entre las peculiares iniciativas que nos ha presentado Ismael Rendón el día de hoy para evitar desfiguros en el Sprint Tech está la de llevar un sacerdote, que ya le dije que no. Y él mismo reconoció que ningún sacerdote va a aceptar una misión como esa. Está la de repartir hostias a la entrada de la playa. ¿Y traías otra? Me acaban de mandar una información vía WhatsApp, Julia, de un amigo que pues dice que está en todo, que por ahí supo, se enteró, le comentaron, le dijeron, leyó, que Aristóteles Herda pretende llevar libros a la playa, Julia. Se los van a aventar en la cara. Hombre, ¿cómo crees? Pues, ¿tú crees que los muchachos en esa profesencia quieren leer? Ah, sí, por favor, pásame el Quijote y va a estar en el embudo y leyendo el Quijote. La Iliada. No, la Iliada. Por favor, quiero leer El Viejo y el Mar. No, no es así. Se los van a aventar en la cara a Aristóteles los libros. Bueno, la intención es buena, Julia. La intención, imagínate, ver ahí a Aristóteles o a algún empleado ofreciéndole o subiendo al estrado ahí donde andan los muchachos ahí, punchis, punchis, punchis. A ver, ¿con qué música van a bailar las chicas del TEC? A ver, si podemos, ya que estás de inquieto. Bueno, Julia. Una nueva, le voy a poner reloj, no marquen las horas. Estoy echando a volar mi imaginación. No, pero sí van a bailar. Pero de que dicen que va a llevar libros a la playa, dicen que va a ir. ¿Y si va hoy a Aristóteles con libros? Pues. Yo no quiero que si le zorrajan una en la boca, él tiene la culpa. Porque aquí le estamos diciendo que va a ser muy complicado que alguien quiera ponerse a leer. Va a llevar el libro de 1783. Creo que tiene un libro ahí, Consejos para hacer un matrimonio feliz. Mira, con esta van a ver a los del TEC. A ver. Check it back, check it back, check it back, check it back. Oye, te sale bien. Pero es viejísima esta canción, ¿eh? Sus 15 años se tiene. ¿Cómo van a bailar? Están moviendo la cabeza, moviendo todo lo demás, ¿no? Pues sí, pues es jueves de ambiente. No, jueves de ambiente. Jueves es tu lugar. Lo que queremos que bailen, si quieren, que bailen de cabeza, que bailen de reversa, que bailen, pero que regresen con bien. Y que se lean un libro. No, Aristóteles segundo. Cuando la gente va... No es que no resulte divertido la lectura. Yo soy una lectora voraz. Sí. Pero ellos en ese momento van a otro esparcimiento, Ismael. Tú también. No podemos decirle a los señores. Señores, sus hijos van a ir a leer al Spring Tech. No me siento yo a gusto echando esa mentira. Bueno, la intención de él es buena, Julia. Le resulta o no le resulta, él tiene intenciones de salir en videos, perdón. En fotos. Sí, en fotos de perdida de él. En Facebook. Sí, sí. Siempre, si va al baño con un libro, se retratan el baño con el libro Aristóteles. ¿En serio? No has visto. Sí, sí, bueno, he visto... Ah, y luego quiere que los trabajadores digan que va al baño con un libro. Y si no dicen, se enoja. Ah, sí, los regaña, ¿verdad? Sí. Tienen que publicar todas las fotos de lo que hacemos nosotros. Si ya nos trajeron un lonche, mira, aquí estamos compartiendo el lonche con los compañeros mismos de... Sí, y que te compré un pastel de 40 pesos. Tú pon que ese fue de 80. O sea, es un hombre que tiene esa particularidad. Estamos hablando del coordinador de bibliotecas de Matamoros. De que le gusta que lo estén alabando, ¿no? No alabando, Julia. No te vayas por ese lado. Yo creo que más bien publicitando su trabajo, su trabajo. Es lo mismo, la visconeando. O sea, alabando, publicitando, la visconeando es lo mismo. Bueno, hay que decirlo de diferente manera, Julia. Tú eres un poquito directa, cruda para decir las cosas. Que realmente, realmente, eso es. Eso es. ¿Están visconeando? Sí, eso es. Ah, bueno. Pero vamos a decirlo de otra manera más bonita, hombre. ¿Qué? Digo. ¿Cómo dirías tú? Haciendo su trabajo por darle a conocer a la comunidad lo que Aristóteles está haciendo. Hoy trajiste puras ideas que no prosperan. Lo del padre en la playa, lo de las hostias a los estudiantes y lo de Aristóteles en sus libros en la playa. Bueno, de Aristóteles no fue idea mía, me lo mandaron. Pues no va a funcionar. Si lo tienes ahí en el whatsapp, dile que no va a funcionar. Hoy te voy a decir cuáles son los, me estaban pasando la lista de los artículos de primera necesidad para el Sprintech. A ver. Sin marcas, ¿verdad? Cerveza. Verdes. Ya lo que caiga. Ah. Fría y caliente también. Bueno, eso pregunto yo. Fría. ¿Dicen que caliente? Dicen que caliente. ¿Qué gamas? Tú en el paldecir sabes mucho, eh. No, es que me han comentado, Julia, me han comentado. Bueno, cerveza. Cerveza. Que hay quien compra, me estaban platicando aquí en corte, las botellas porque hacen unos galones de las aguas locas. Ve tú a saber qué es eso, que avientan botella de vodka y ginebra y tequila, huachicol y la avena de allí. Todo lo que te encuentren y lo revuelven ahí con refresco de sabor, sabrá, es una bomba mortal, yo creo. La cruda, también me han platicado, así como a ti te platican. No, nada más tú platicas con la gente, yo también. Imagínate la cruda terrible que te va a dar una cosa de esas. No, no, ni pensarlo, no, no, no. Por eso mismo, llévense su vasito de avena o algo por el estilo. No, Julia, no, digo, ya, si tú eres. Si son los del fin tecno, son los del pan de vida, ¿por qué quieres que lleven avena? Pues para que, ay, Julia, pues de perdido para que no les dé ganas de tomar un litro de leche. Ahora, bien seguro que no les va a dar ganas ni de comer a los muchachos. Y si les dan ganas, muchos no llevan dinero. Ah, ¿se quita el hambre? Se acompletan, se acompletan para comprar una botella, para comprar la cerveza, para la gasolina. Y llegan y pues se la pasan con la panza de farol, no comen. Y eso, me han contado, que pega más fuerte la bebida. ¿Ves cómo te cuentan a ti cosas? Para no saber, te cuentan mucho. Pero, bueno, lo que sea, muchachos, pero váyanse en orden. Quienes nos estén siguiendo en la transmisión vía Facebook Live, los papásos y algunos de los chavos. Todos, todo se puede hacer, pero con cuidado, para que mañana viernes yo le pueda decir, hombre, el saldo es que terminaron bien crudos, bien gastados, bien cansados, bien bailados, pero hasta ahí. Sí, que nos demos una noticia mal. No, fíjate, estaba yo esta mañana leyendo todavía lo del accidente del BMW en la Ciudad de México. Le seguiste la pista a esta nota. Un conductor sale de un lugar que se llama El Varecito, en la Ciudad de México, en un BMW blanco. Y él va con cuatro personas más. Él les da ray. O sea, llegaron juntos, yo los llevo. Pero iba a 180 kilómetros por hora en reforma. Se estrelló contra un poste de luz y contra un árbol. El carro terminó prácticamente trozado, partido a la mitad. Él, de esas cosas que uno no se explica, ¿verdad? Porque todos murieron, menos él. Y con unos raspones terminó nada más. Ese día estoy en algunos grupos nacionales de información. Me llamaba mucho la atención que eso fue accidente, fue a la madrugada, fue a las 4 o 5 de la mañana. A las 7 de la mañana que estoy en la revisión del material que vamos a poner aquí en la mesa de trabajo de la RACI 60. Oye, está el coche aquí y la cabeza de una mujer acá. Sí, sí, muy terrible ese accidente, Julia. Y lo peor de todo es que esta persona trató de cubrir su responsabilidad inventando y comprando seguros falsos. Bueno, la verdad es que es lamentable. Deja tú lo que sucede y la corrupción, todo lo demás. Pero, ¿vidas? Eso sí que no se puede tolerar, Julia. Y acabó con 4 vidas, está preso, el responsable. Está diciendo que él no puede reparar el daño civil, el daño que las familias... Se inicia un proceso judicial, Ismael, en donde para la reparación del daño nunca va a volver a la vida a las 4 personas. Pero se puede pagar una indemnización a los familiares. Él dice que no, que porque él trabaja en una paradería y gana mil pesos a la semana. Cuando traía un BMW valuado un 500, 550 mil pesos, Ismael Rendón. Entonces, esto está abriendo un debate en cuanto a las consecuencias del alcohol en nuestro organismo y cómo nos exponemos a la hora de salir y manejar un vehículo. Y también, pero también déjenme decirle ahí, la responsabilidad de que si yo te veo que vas bien súpito, tú no, porque siempre te platican, pero si te veo que vas bien súpito, o sea, está atrás como caja de trailer, y yo te llevo, y yo... No, me voy en la pecera, agarro un taxi de los de 15 pesos, pero uno también, de una forma bien responsable, no acepte un ride de alguien que va borracho, que va alcoholizado, que va intoxicado, Ismael. Sí, definitivamente, yo creo que también hay que ser cautos en el que... Muy precavidos, ¿no? Sí, por ejemplo, como dices, si ves que el conductor va que no puede ni hablar, pues menos va a poder manejar, mejor, ¿sabes qué? Me llevo, me voy en un taxi blanco, o en lo que sea, de ride, en otra cosa, o en las personas ejidales, pero menos. Hoy está vigente lo que estamos comentando, Ismael, ya nos vamos, porque hoy seguramente el término de la fiesta y del baile, que es en lo que se visten, no sé, ¿con quién nos vamos? ¿Con quién nos vamos? Y habrá quien tenga que venirse de ride, hay que decirlo, porque no todos traen su carro. Fíjese con quién se viene de ride de la playa, tenga mucho cuidado, tenga mucha precaución en su vida, valórela, cuídese usted primero, que no por unos momentos de diversión se vaya a complicar toda la existencia, Ismael. Así es. Oye, nos mandan una recomendación que le digamos a Aristóteles, que por favor mejor lleve revistas, entre una de las que destaca, Así Soy y Qué. Todavía existe. Todavía existe, Julia. Bueno, furia musical y pues así. Todo eso existe. Gracias, Ismael, que viniste. A ver si el otro llega es temprano. Sí, sí, claro, claro. Que no se me atraviese un evento. De paz y armonía. De paz y armonía, sí. Gracias a Ismael Rendón, como siempre, por su colaboración de los jueves. Gracias a mi equipo de producción tan agradable, Erick Alonso, José Acuña, a los chicos de redes sociales, a usted que nos siguió en la transmisión vía Facebook Live. Gracias, no se pierda la cobertura que vamos a tener en los siguientes espacios de Grupo Radio Avanzado de lo que está ocurriendo en esta región norte de Tamaulipas y en el sur de Texas. Pásensela bien. Mi nombre es Julia Leduc. Hasta mañana.